¡Hola! ¿Cómo están mis queridos haters? Y para toda la gente que me quiere, los quiero mucho Besos grandes, pero la gente que me quiere Y la gente que no me quiere También besos grandes No, no besos grandes por ustedes, no Los que no me quieren, no les mando nada Una bendición de Dios, porque la bendición de Dios No se veniga a nadie Pero bueno, les he aprendido muchas cosas Y también este video es para Cómo sobrevivir a las críticas y a las cosas Que la gente te dice Y bueno, en mi vida he pasado muchas cosas Y la gente ha hablado de mí Uff, de todo, y a mí no me importa Porque ni que ellos fueran qué cosa Pero a la gente le gusta hablar y chismosear Y pues, bien, pues, ¿no? Pero bueno, llegando a las críticas De YouTube, me han preguntado ¿Por qué no editas tus videos? Y pues porque mi computadora está malograda Y... o que está muy vieja Y para editar se demora Dos, tres días para editar un video Así, pero ni siquiera es porque lo estoy editando Chévere, bacán, con un montón de cortes No, simplemente para bajar el video Cuatro horas Editar el video dos días Y... Ponlo todo junto Otro día más Y es súper... No, me demoro mucho tiempo Y yo de verdad hago otras cosas Y no puedo dedicarme a esto Porque ni que viviera YouTube Como si fuera Yuya O como si fuera, no sé, Kaeli No, no, no soy así O Jobstop O sea, para hacer eso Yo tendría que... Uff, tener un montón de visitas Y suscriptores Y sí, sí tengo varias Bastantes, bastantes Pero no es que tenga tantas Como ustedes pueden ver Tengo cuatrocientas, quinientas En uno tengo quince mil visitas Y tengo que tener muchas más visitas Para poder vivir de esto Y poder editar mejor Pero mientras tanto Acostúmbres a eso A esto Después me están diciendo ¿De dónde eres? Porque tu acento es bastante, bastante peculiar No sé Suenas como entre mexicana Peruana Argent... No, argentina no México Peruana Y encima que ahora Se te está olvidando Mi cabello está largo Encima que parece que ahora Se te está olvidando El español No, no sé Me está olvidando El español Pero todo tiene una explicación Y les voy a decir por qué Soy peruana Viví en España un tiempo También tengo Veo muchas series de México Mucho, mucho, mucho México Mucho México Yo de verdad quiero muchísimo a México México me da a mí Mucha Muchos amigos buenos Y Y me ha dado también Este Chespirito Que yo amo Chespirito Veo El Chavo del Ocho Chespirito Y eso para mí es lo mejor Chepulín Todo lo que Nada que ver con Chespirito Soy súper fan Y También pues No salía mucho cuando era niña Entonces veía muchas series Estadounidenses Traducidas No Sí, pues Traducidas por gente mexicana Entonces me pegó el acento mexicano ¿Qué culpa tengo yo? ¿Ah? Y otra cosa más Pues que ahora vivo en los Estados Unidos En una ciudad donde no Nadie habla español Salvo una amiga Que sí va desde México Entonces Pues En mi casa todo el día Hablo inglés Todo el día hablo inglés O El otro idioma que hablo Que en mi casa es el italiano Porque mi esposo Toda su familia es de Italia Entonces Imagínense Una peruana que habla español Y encima también estoy viviendo en Brasil Entonces también hablo portugués Entonces Sí, una mezcla de todo Hasta que mi cabeza Entonces a veces se me confunden Las palabras Se me confunden Se me traba la palabra Y Intento hacerlo lo mejor que puedo A los que no les gusta Pues Pues Intente que les guste Tampoco Ni que ¿Quién habla perfecto? O ¿Sabes qué? El hablar perfecto no es ¿Quién habla perfecto? O sea, no sé Bueno, lo bueno está Que Que hay mucha gente Que sí le gusta Otra gente que no Pero bueno, ellos sobrevivirán También me ponen Como que tengo muchos errores De palabras Como Hubo uno de Uso un cuchillo muy filudo Y es filoso O Hay otras palabras Que me Que no es freír Sino que es fritar Bueno, la verdad que He buscado eso Y De verdad Después me han dicho Que hablo muy rápido Y Yo debería hablar más lento Otra cosa que me han dicho Es que Es que Que hable más de mi vida Que ¿Saben qué? Me han dicho también Que Por ejemplo Mis videos de mi casa Que les grabo así Contándoles mis día a día Así Hay gente que no les gusta No sé por qué no les gusta Ah, también me han preguntado ¿Por qué sigo hablando tanto de la religión? En un video ya hablé Porque hablo tanto de religión Y Y hablo de Dios Porque me gusta hablar de Dios O sea, hay gente que habla de maquillaje Hay gente que habla de ropa Como si las mujeres Lo único que pensáramos Es en maquillaje O en ropa Solo podemos pensar En nada más De verdad que Por eso me da en Corea Muchas youtubers Que yo veo Porque yo Todo el día estoy en YouTube Todo el día estoy en YouTube De verdad Desde que amanece Estoy en YouTube Hasta que cierran los ojos Estoy viendo YouTube Viendo canales y canales y canales Porque como Acá en mi casa Por en mi casa En el trabajo En todos lados Un ratito que tengo libre Un ratito que pongo YouTube Para ver videos Para enterarme de noticias Para ver películas Para ver al Para ver Chispirito Para ver documentales Para ver Perdón Entonces Estas youtubers Lo que hacen Es poner que Las mujeres Queremos hacer DIY Como decorar tu casa O sea Las mujeres Solo nos interesa Decorar nuestra casa Maquillarnos Y vestirnos No es así O sea Tenemos muchas más cosas De las que hacer Por eso grabo Diferentes videos Como han visto Como hacer guiso de quinoa O sea También cocinar Como que No sé Como hacer guiso de quinoa Como poner una pistola de silicona Como es mi vida Porque Soy más que maquillaje Bueno No uso maquillaje Así como me ven Es como estoy todo el día Yo no uso maquillaje El maquillaje máximo Que uso Si es para salir Es un delineado negro Acá Y ya está Me delino los ojos de negro Y nada más Yo No me pongo Ni labial Ni nada A veces En invierno Si me pongo crema 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 para La resequedad Porque si no La cara me arde horrible Y pues Eso es lo que hacen Las youtubers Que hacen Que creen Que las mujeres Somos solamente para eso Pues no Yo también hago muchas cosas Limpio mi casa Voy a bailar zumba Cuido a mis gatos Estudio Leo mucho Leo mucho Que no parezca Porque a veces hablo tonterías Pero Leo mucho Intento estar informada Este Y pues las mujeres Somos más que 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 belleza y moda Y Ese video era de Cómo sobrevivir a las críticas Pues las he leído mucho Y me he reído Primero Y después me he sentido mal Porque de verdad Me dolió Me sentí bruta Pero después dije Ah No les gusto Pero tengo más suscriptores Y ya llegamos A los 165 suscriptores Cuando lleguemos A los 500 suscriptores Voy a hacer un súper 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 Un súper sorteo Que tengo un montón de cosas Para sortear Pero no lo voy a hacer Hasta que no tenga 500 suscriptores Así que si puedes Suscríbete a mi canal Por favor Pero bueno Este Poco a poco Vamos subiendo suscriptores Tengo más vistas Gracias por verme Y cuando te critiquen Y cuando te critiquen ¿Sabes qué? Sé que te doler Duele siempre que te critiquen Pero ¿Sabes qué? Yo pongo algo que me gusta en YouTube Y me olvido ¿Cómo que veo en YouTube? A ver Me pongo a ver De verdad Me pongo a ver El Chapulín Colorado El capítulo Del regreso De la chicharra paralizadora Porque es muy gracioso O me pongo a ver El Chapulín Colorado Cuando contaron La historia de Blancanieves Que fue muy 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 bonito O si no Me pongo a ver ¿Qué cosa? Eso es lo que más veo en YouTube Me pongo a ver Chapulín Colorado Que me alegra mucho Y me río mucho Y digo ¿Cuánto criticaron A tanta gente? ¿Cuánto criticaron Al mismo Jesucristo Y él le llegó Y sobrevivió Y todo? ¿Por qué no deja Que nos critiquen ya? Si te critiquen Que te critiquen Pues mejor Hablan de ti La gente puede ser tan pesada Ahora nada más Este video Hasta acá Es un video un poco raro No sé ni por qué Lo he subido Pero Pero si la gente Te critica Y habla mal de ti Mucho Pues ya Aguántate Así es la vida Pues hija Así es la vida Así es la vida Y el artista Y Y ya está A veces uno tiene que aguantarse Y seguir para adelante No hay otra Aguántate Y sigue para adelante Nada más Chau